Los restos del próximo presidente en Colombia en víctimas y tierras son lograr la reparación a las 9 millones de víctimas y se podría hacer mediante una renta básica mensual y una vivienda para todas las víctimas como mínimo. Colombia en los últimos 10 años ha invertido 117 billones de pesos y de esos 117 billones de pesos solamente ha llegado a las manos de las víctimas 8 billones.